Buenos días chicas, nos hemos despertado, nos hemos vestido rápidamente y vamos a bajar a desayunar, estamos muy quemados yo he dormido un poco mal porque sobre todo la zona de la espalda y de los hombros la tengo super quemada y cuando Pablo me apoyaba la barba era horrible, horrible pero bueno, hoy vamos a visitar Fuenjirola, vamos a dar un paseo por la ciudad, ver todo y por cambiar un poquito que nosotros nos cancha hacer siempre lo mismo en plan playa, piscina no sé qué, también nos gusta visitar los sitios a los que vamos así que hoy un poquito de turismo y Pablito, ¿dónde anda? escucho la laca, sí que ya está apestando el baño de la laca Pablich ¿estás listo? nada más dale buenos días a los non-stoppers buenos días, non-stoppers espero que paséis un día delicioso y que lo paséis bien hoy necesitaba desayunar ya fruta con un poquito de avena yo también me he cogido melón y plátano sí, Pablo también lo necesitaba huevos fritos ahí remojando el pan con bacon pero está rico, ¿no? necesitaba un desayuno sano, vida sana, non-stop baby ¿te ha gustado el puente? está bonito único que no se puede pasar ya, íbamos súper emocionados para pasar a hacer alguna fotito y no se puede vaya caca hoy tenemos que aprovechar al máximo para ver cositas porque ya es nuestro último día ya mañana nos vamos a otro sitio mañana vamos al siguiente destino vamos a ver y nos sigue y nosßerdem Estamos subiendo al castillo que hay aquí en Foncirola, ¡qué, vaya puestecita! ¡Dios, cómo puesta esto! ¡Agua, por favor! Pablo, ¿qué pasa? ¿que no puedes subir o qué? Luego me dices a mí que no puedo saltar edificios. Y te has quedado... ¡Venga, tonto el último! ¿Has perdido entonces? No, pero me tienes que dejar ventaja. Me tienes que dejar ganar y luego ya si eso subes. No, ventaja. Venga. Aquí no es igualdad, pues aquí igualdad para todos. Claro, igualdad, pero como eres un buen novio me dejas ventaja. He ganado. Eso es lo que le dices tú a la cámara. Pero me pasa a mí que no. ¡Qué bonita las vistas desde aquí! ¡Ha merecido la pena! ¡Mirad qué pasada de casa! Es enorme y ahí con la piscina justo donde el mar, ¡qué guay! ¡Cari, podemos empezar a ahorrar! ¡Mete el dinero en un cerdito! ¡Madre mía! Seguro de aquí a 80 años. Sí, quizá en 80 años podremos comprarnos una casa como esta. Aunque bueno, yo me conformo con vivir contigo en cualquier sitio, ¿eh? ¿Eh? Me conformo con vivir contigo en cualquier sitio. Ya, eso sí. Como si puede ser una casa así mejor. Hombre, sí, claro. No, prefiero vivir en una ciudad grande. Bueno, pero esta es la de las vacaciones. Si esta es la de las vacaciones, eso significa que vivimos en una ciudad grande. Bueno, está decidido que va a ser Nueva York. ¿No? Ojalá. Mirad si hace calor, o sea, no mentimos, que las plantas, incluso las chumberas, que son plantas de zonas donde hace muchísimo calor, están muertas. ¿Muertas? ¿Cómo estaremos nosotros? Están reventadas como nosotros. ¡Madre mía! Pero merece la pena, chicas. Vamos a ponerle el carrete a la cámara. Mirad, chicas, que no os la he enseñado esta nueva. Mirad qué guay es. Es que la blanca era muy bonita, pero la vi rosa y me encantó. Y Pablo sabía que rosa me gustaba mucho y me dijo, ¿quieres que la cambiemos? Porque cuando él fue, sólo había en blanca. ¡Y es tan mono! Y ya por fin tenemos el carrete. A ver, espero que este funcione. Pues sí, ya está. Pero es que ahora da pena hacer fotos. Porque como no las puede ver, no sabe si está saliendo bien o mal. ¡Qué guay! ¿Cómo hacemos la primera? ¡No! Y también me regaló un rotulador negro o un edding para poder escribirlas. Y me parece muy chulo porque así vamos a poder recordar todo el viaje. Pues venga, apaga eso y vamos a hacer una foto. Venga. Ya la hemos hecho y ahora estamos esperando a que aparezca. Ya está empezando a aparecer algo. Este es el resultado. Voy a ir poniendo en todas las fotos lo que es. Y así lo tenemos de recuerdo. Bueno. ¿A que sí, baby? Se está poniendo la cuerdita de la cámara. Lo he creado. Lo he creado. Lo he creado a ver. Impedible. Lo que voy a hacer. Con la número es el otro lugar. No he creado en el que es el otro lugar. Este es un estilo. Hoy, sí que está cómodo porque además no hay casi nadie. No hay nadie. Estamos en la sombrita. Estorina. Estorina. Estoy comestito, en ti. Tanto trabajar tiene sus recompensas. Sí, es verdad, es cierto. Aunque ya... Yo echo de menos un poco las delieres. No, a ver, que esté aquí súper bien, pero te lo juro. O sea, lo imagino mucho tiempo sin que está el trabajar y también está pensando en cómo estarán haciendo porque siga habiendo pedidos. Pero muy contenta. Mirad cómo se ha puesto el día de repente, se ha empezado a nublar todo y la playa casi ni se ve desde la piscina. Y mirad todo, 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 todo. Creo que voy a acabar ya aquí el vlog de hoy, que nos vamos a ir a cenar y a disfrutar de nuestro último día en Fuengirola, de nuestra última noche. Os mando un besito enorme a todas, que muchísimas gracias por vuestro apoyo, el cariño, todos los comentarios, todo el amor que me dais. Y también muchas gracias a todas las que os habéis saludado por Fuengirola porque me ha hecho mucha ilusión conoceros. Me encanta poneros cara y no sé, todo el amor que me dais, que sois geniales. Así que os mando un beso gigante. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!